¡Muy buenas a todos! Bueno, pues yo soy Almu, este es mi canal, el canal de Almu, para aquellos que no me conozcáis Yo os voy a enseñar dieta saludable, a comer bien sanito y oye, si estás en pérdida de peso, de grasa o si buscas definirte y llevar una dieta saludable, este es tu canal, así que échale un ojillo a los demás vídeos Bueno, en este vídeo os voy a enseñar a leer bien, bien, bien la etiqueta de los productos para que cuando vayas al súper no te engañen, porque en muchos productos te viene sin azúcar, bajo en grasa, light y en muchos de ellos no siempre es verdad, llevan truquitos en su ingrediente o en la tabla nutricional así que os voy a dar una serie de truquitos de consejos a mi manera, así rapidito, para que lo sepáis muy bien y luego voy a bajar, bueno, digo bajar porque es que tengo el Mercadona aquí al lado de casa me voy a llegar a enseñarte productos de Mercadona que aparentan ser saludables, pero no lo son y te voy a enseñar el porqué, así que comenzamos Bueno, pues comenzamos con los productos light y en este caso mirad, que sea light no significa que sea el más saludable del mundo cuando tú vas al súper y ves light cero, te crees que todos son saludables, pero no pero yo te lo enseño de manera muy rápida que sea light significa que le han bajado las calorías, le han reducido hasta un 50% que es su producto original y ahora te voy a dar dos casos, uno que es saludable y otro que no el que es saludable, por ejemplo, este quesito jabartí de Mercadona con respecto al quesito jabartí light también de Mercadona este producto sí sería saludable porque le han reducido hasta la mitad sus calorías y han respetado sus ingredientes, ¿vale? en este caso yo lo tengo por aquí porque es saludable y es leche pasteurizada de vaca, sal, cuajo y fermento elástico han conseguido que sea un producto light y han respetado sus ingredientes por lo tanto, un buen producto light en el caso, por ejemplo, de este quesito fundido en loncha original y light, no es un producto nada saludable porque para poder parecerse al original le han añadido edulcorantes, aditivos, estabilizantes que no son nada necesarios y ninguna de las dos opciones son quesos porque en sus ingredientes, aparte de lo que debe llevar un buen queso como por ejemplo el jabartí, llevan más aditivos así que la primera opción no es queso y la segunda opción sería ya de lo peor porque ni es queso y encima lleva muchísimos aditivos así que te recomiendo que cuando pongas light mire bien sus ingredientes porque vas a ver que hay una reducción de calorías lógicamente y de grasa pero te la están añadiendo en los ingredientes con más edulcorantes y aditivos así que cuando veas la palabra light a mirarle los ingredientes y a buscar todos los aditivos que tiene con respecto al original punto número 2 productos que son bajo en grasa esto significa que tienen entre 40 y 50 kilocalorías por porción por ejemplo, mirad este quesito natural de burgo es reducido en grasa con este 0% materia grasa yo lo tengo porque es saludable y en este caso, mirad respetan los ingredientes añadiendole aromas y en este caso le han reducido lo que es el porcentaje de materia grasa y sigue siendo un producto saludable con buenos ingredientes y le han bajado el porcentaje de grasa así que sería un buen producto bajo en grasa punto número 3 tendremos los productos que te pones sin azúcar o sin azúcares añadidos y en esta ocasión serían aquellos que solo llevan el azúcar del propio alimento es decir, el natural y no llevan más azúcares por ejemplo, estos cereales con flay de Mercadona llevarían solo el azúcar natural del maíz no llevan más añadidos sería un producto saludable porque estás respetando esto ¿qué pasa? que hay otros que aunque te pongan sin azúcares añadidos o sin azúcar le están metiendo una bomba de edulcorante que te están haciendo dar ese sabor perdido pero no es un producto nada, nada saludable y sí que tendría pues muchísima fructosa que aquí los que seáis intolerantes tenéis que tener muchísimo cuidado porque lleva muchísimo edulcorante fructosa, sacarosa jarabe de maíz jarabe de fructosa sirope, miel llevan un montón de aditivos y mirad, esto lo miráis en la etiqueta en hidrato, azúcares y veréis la bomba de porcentaje que hay porque lleva en sus ingredientes te lo podéis leer todos los aditivos los edulcorantes que lleva para sustituir este azúcar que no lleva así que no llevaría más azúcar pero por aquí lleva una bomba de edulcorante increíble por ejemplo te pongo como ejemplo estos cereales Muelly 0% de Mercadona que mirad, lleva aditivos lleva más edulcorantes para sustituir este azúcar y punto número 4 hablamos de las grasas mirad, un producto que te pone que es reducido en grasa es que al menos le han reducido con respecto a su original un 25% menos de grasa y luego estarían los sin grasas que es que tiene que tener un gramo o menos de grasa por cada porción así que ahora te voy a enseñar a diferenciar un producto que sea alto en grasa y bajo en grasa un producto que sea alto en grasa es que en grasas saturadas te viene que tienen 20 o más gramos cada 100 y un producto que sea bajo va a tener en grasa saturada unos 3 gramos cada 100 y para aquellos que estéis en pérdida de peso en vuestra dieta os recomiendo que los productos en grasa saturada sean como máximo de 10 gramos para ayudar a vuestra dieta pero que pasa, que sea reducido en grasa no quiere decir que este producto sea reducido en calorías porque un producto puede ser muy alto en azúcares y reducido en grasa y te recuerdo de manera muy rápida que tenemos dos tipos de grasa que serían las saturadas y las insaturadas las insaturadas que es las que te ponen mono y poliinsaturadas serían las saludables y luego tenemos las saturadas que serían las que no nos ayudan mucho en nuestra dieta y estas las trans dentro de estas que no te vienen en el etiquetado y serían todas esas grasas vegetales que llevan productos sobre todo como galletas, mantequillas, bollerías, patatas fritas todos estos productos ultraprocesados que no nos vienen nada bien en la dieta y un claro ejemplo serían estas galletas 0% azúcar y añadido de Mercadona que te especifica con edulcorante porque es un claro ejemplo de que le han reducido las calorías pero te están aportando una cantidad de edulcorantes increíbles haciendo que no sea nada saludable hace que sea reducida en calorías ¡ay! cada galletita solo 29 kilocalorías ¡ay! que bien 10 gramos de grasa saturada menos de 10 cada 100 gramos ¡perfecto! pero si te vas a los azúcares hidratos de carbono ahí tienes la bomba de edulcorante que hay que mirar en los ingredientes así que bueno espero que te hayan servido todos estos consejitos que te he dado sobre leer bien la etiqueta de los productos que si son light, que si llevan azúcares y que llevan grasa o no para que lo identifiques bien en el súper y hagas una buena dieta saludable y que no te... y bueno hasta aquí los truquitos y los consejos que os he dado para identificar productos buenos para la dieta en los supermercados que no os engañen sobre las calorías, los azúcares, las grasitas que sean buenos productos light así que ahora nos vamos a ir para Mercadona os voy a identificar aquellos productos que aparentan ser saludables pero no lo son para que lo pongáis en práctica y lo veáis bien en los supermercados y os voy a decir por cuál lo podemos también pues sustituir y se vea claramente la diferencia así que vámonos a identificar estos malos productos y a buscar los buenos para nuestra dieta ¡vámonos! mirad todas estas galletas de aquí que pone 0% digestible te crees que son saludables pero para nada llevan una cantidad de aditivos de edulcorante sobre todo maltitol caras que vayas al baño constantemente y no son para nada sanos llevan grasas vegetales así que todo esto mirad estos barquillos de nata 0% azúcar añadido te piensas que es una opción muy muy buena porque pone 0 y mirad lleva un montón de edulcorante sobre todo maltitol que hará que vaya al baño un montón grasas vegetales muchísimos más aditivos y es un producto nada nada sano y como he explicado antes mirad está reducido en azúcares pero todo ello se lo lleva la cantidad de edulcorante que le hemos metido lo enseño por aquí mirad la maría dorada que pone con edulcorante harina de trigo aceite de girasol edulcorante maltitol oligofructosa gasificante lleva un montonazo de aditivos estas ya con el chocolatito ni te cuento mirad edulcorante maltitol grasas vegetales grasas vegetales cacao y otra vez maltitol aceites vegetales mamma mía una bombita y esta digesti pues lo mismo mirad lleva igual aceite de girasol oligofructosa maltitol oligofructosa así que de esto nada mirad estoy aquí en las tortitas estas típicas de chocolate de maíz o de arroz que aparenta ser saludable pero mirad maíz chocolate con negro y dice ay mira qué buen producto pues no porque mirad lleva chocolate que lleva un montón de azúcar manteca de cacao pasta de cacao grasa emulgente y de maíz lleva muy poquito porcentaje y aceite de girasol así que no te la recomiendo igual pasa por ejemplo con estas de arroz que son también igual las que te recomiendo son estas que son 98% arroz y esto sí que sería un buen producto le pones tu chocolate 99% ponen cimita fundido dejas que se ponga un poquito fresquito si no y listo mirad estas opciones así aparentan ser saludable pero para nada pone mucho vegetal pero es que mira por ejemplo estas mini hamburguesitas de espinaca y zanahoria lleva un montón de añadido y de ingredientes y muy poquita espinaca y zanahoria lleva muy poco porcentaje muchas harinas aceites de girasol almidón lleva una cantidad de aditivo increíble me parece que no es un producto saludable podemos hacerlo nosotros mismos y es que mira te coge tu espinaca tu zanahoria lo mezclas todo con huevo y lo trituras y te lo haces en la fritura de aire o en la sartén y listo luego por aquí tenemos estos boquerones que son con aceite de girasol el aceite de girasol es muy proinflamatorio así que te recomiendo que en lugar de esta opción te cojas al menos esta que están alineados con aceite de oliva virgen extra y si no también te recomiendo las anchoas que mirad estas de aquí es una buena opción que están con aceite de oliva también y si no también tenéis estas de aquí que son con aceite de oliva y estas no que ya os digo que el de girasol es muy inflamatorio luego estas ensaladillas así de cangrejo que aparentan ser sanas así por los palitos de cangrejo mirad lleva una cantidad de aceites de azúcares de aditivos de edulcorante increíble y lo hace un producto nada nada sano y en esta ocasión lo mismo bueno mirad estoy aquí en los quesos y es que este queso aparenta ser súper sano y no tiene ni queso ni es sano mirad aparenta ser así como light y es que no es ni queso lleva queso proteína de la leche almidón modificado leche en polvo de natada mantequilla sale de fundido estabilizantes conservadores colorantes dios mío y te pone 30% menos de grasa esto no es nada nada sano ni nada nada light así que de esto nada y mirad que su original es este pero es que tampoco es queso este de aquí porque lo mismo lleva uno ingrediente que no son queso queso, mantequilla almidón modificado sale de fundido conservadores sal quesito que aquí te recomiendo sobre todo rallado es este el Javartilay que tiene buenos ingredientes de un buen queso que sería leche pasteurizada de vaca sal cuajo y fermento elástico y punto esto es un queso así que este es el de loncha que te recomiendo de aquí de Mercadona este sería el light que yo te recomiendo más reducido en calorías y en grasa pero si no puedes elegir un buen queso que te venga especificado en los ingredientes mirad leche pasteurizada de vaca y de oveja y de cabra sal cuajo y fermento elástico un buen queso tenéis muchas opciones tenéis este de aquí si no tenéis el semicurado tenéis quesito de cabra tendrán más grasa pero sigue siendo un buen queso un buen producto de grasa saludable y mirad esto de aquí no es nada nada sano si os vais a hacer una hamburguesa no le vayáis a echar este queso por dios es malísimo no lleva nada de queso si es que lleva pone queso mantequilla almidón modificado proteína de la leche sale de fundido sal conservador colorante esto no es queso y si le queréis poner a vuestra hamburguesita un tranchete amarillito o naranjita ponerle este este de aquí es mucho mejor le dais si queréis ese color y es que esto si es un buen queso te especifica que es cheddar y lleva leche pasteurizada de vaca sal el coagulante fermento elástico y lo único que lleva es el colorante así que esto es mucho mejor para tu hamburguesa por aquí tenemos este rulito de queso que pone con piña y tú dices ay mira con piña y almendra algo así con frutita un quesito que bien pues no mirad leche azúcar zumo de piña concentrado proteína de la leche acidulante colorante estabilizante conservador llevan muchísimos aditivos azúcar así que no es nada sano y mucho mejor que ese rulito sería este quesito de untar light mirad los ingredientes llevaría conservadores y estabilizantes pero no me parecen mal los ingredientes leche pasteurizada de vaca desnatada pasteurizada de vaca ahí estarían los estabilizantes y conservadores y los fermentos elásticos así que oye una muy buena opción comparado con el de piña y este producto de aquí 0% sí que me parece una muy buena opción es el quesito fresco de burgos desnatados mirad tiene buenísimos valores también buenísimos ingredientes ya que es leche pasteurizada desnatada de vaca sale aroma y cuajo así que una opción estupenda si estás a dieta y quieres producto 0 y si te gusta el membrillo y ves 0% mirad su ingrediente principal es el membrillo el 55% pero aquí tendríamos ya maltitol conservadores estabilizantes edulcorantes esto es un producto altamente en azúcar así que no y por aquí tendríamos mirad este jamón de pavo que te pone bajo en grasa pero es que mirad tiene muy malos ingredientes porque solo lleva un 65% de pavo no es nada nutritivo lleva azúcar más aditivo así que esto sería poco pavo y en su lugar te recomiendo opciones que tengan alto porcentaje de pavo o si no también de mercadona te recomiendo esta pechuguita de pollo que es 99% pollo muy muy buena opción bueno mirad y ya es que la mayonesa que te pone light 60% menos de grasa mirad tendrá menos grasa y menos calorías pero es que mirad los ingredientes agua aceite de soja jarabe de glucosa y fructosa luego lleva zumo de limón concentrado conservadores colorante antioxidante no es un producto nada nada saludable por mucho que ponga light y por mucho que ponga 60% menos de grasa esto no hace milagro sigue siendo un producto poco saludable y mirad este huevo asiático aparenta así sé con verduritas saludables pero mirad en su ingrediente en lo que lleva y es que mirad lleva zumo concentrado lleva azúcares lleva aceite de girasol esto para nada es una buena verdurita y en su lugar lo cambiaría por estas verduritas asadas por ejemplo que si miramos sus ingredientes veis solo son verduras esta parrillada de verduras que lleva patata también sería buena opción mirad sus ingredientes serían la patata asada y también las verduritas buena opción por aquí tenemos otra opción de salteado de verdura con champiñones mirad tampoco lleva aditivos ni aceite por aquí menestras de verdura otra buena opción y por aquí tenéis más opciones de verdura que no llevan nada nada aditivo que es la propia verdura congelada y mirad esta crema de untar por dios fiambre de jamón de york sabor ahumado te pone aquí una buena fuente de fósforo así tipo rosita para que te creas que se me cae para que te creas que esto es muy saludable y es que mirad los ingredientes agua tocino y carne de cerdo al 12% nada más fécula de patata estabilizantes conservadores potenciadores del sabor azúcar mirad producto nada nada saludable así que no busques consumir jamón aquí y mirad aquí tenéis paté de hígado de cerdo y te pone light esto tampoco hace milagro no es un producto nada nada interesante mirad reducido en calorías vale te lo reduce en calorías pero sigue siendo un producto alto en grasa con azúcares mirad hígado de cerdo 35% con tocino de cerdo fécula de patata proteína de guisante azúcar antioxidantes conservantes esto no me parece un producto nada nada sano para nuestra dieta mirad este postre de manzana aparenta ser saludable porque es manzana pero para nada mirad la cantidad de azúcares que lleva 17 gramos todo es azúcar y es que mirad manzana el 94% azúcar regulador de acidez esto es una cantidad de azúcares para el cuerpo increíble y en lugar de comerte esto te voy a hacer un postre con una manzana totalmente sano súper fácil y súper fresco mira pues mirad a una manzana le cortamos la parte de arriba que nos quede así la ponemos en un bol ahora le vamos a echar canela que la que yo recomiendo siempre es canela ceilán en la manzana pues se lo echamos por encima que nos quede así y ahora le ponemos fil transparente lo metemos en el microondas lo ponemos a dos minutitos y listo y es que mirad como queda el joyito que suelta queda una manzana riquísima con la canelita y mirad como quedaría por dentro jugosita riquísima blandita blandita con su canelita mmm vamos a probarlo riquísima y mucho más saludable y te recuerdo que la manzana nos aporta muchísimas vitaminas y minerales también nos aporta potasio y oye al tener fibra insoluble si no la tomamos así asada es muchísimo más digestiva y muchísimo mejor otro claro ejemplo mirad melocotón light sin azúcares añadidos y es que mirad por aquí no tendría azúcar añadido sería el natural presente del melocotón pero lleva adulcorante que aquí te están metiendo todos los azúcares melocotón agua adulcorante acidulante así que no busques consumir melocotón en este formato y cómete una buena pieza de fruta y es que mirad de toda la gama de productos de proteína no lo recomiendo llevan un montón de aditivo y de edulcorante así que no son productos nada nada saludables el único que te recomiendo sería el más proteína natural blanco y es que mirad la cantidad de edulcorantes que lleva esto leche desnatada fresa fructosa almidón modificado aroma espesante mirad más edulcorante así que no lo recomiendo para nada ninguno de ellos este tampoco mirad incluso este con cacao pues más aditivos todavía mirad proteína de la leche cacao magro almidón modificado chocolate con azúcar pasta de cacao manteca de cacao correctores de acidez espesante edulcorante nada nada igual mirad de trachatela pues lo mismo mirad azúcares y es que por aquí vemos como tiene un montón de edulcorante así que yo te recomiendo coger este que es el natural y ponerle tú tu buen chocolatito 99% y así mucho mejor porque mirad lo que lleva sería leche desnatada pasteurizada fermento elástico y punto un buen producto y también os recomiendo este de aquí que es bífido probiótico natural 0% materia grasa y mirad sus ingredientes son muy buenos así que sí que lo harían un producto bueno de que ponga 0% sería leche fresca pasteurizada desnatada proteína de la leche leche en polvo desnatada y fermento elástico así que me parece una opción muy muy buena y que sí que sí es un producto cero y probiótico como mirad este arroz tres delicias aparenta así también ser un producto sano pero el que os recomiendo sería este arroz con verduras porque no lleva nada de aditivo y este en su lugar sí lo lleva este arroz tres delicias aparte de llevar el arroz en un 66% mirad lleva lo que es la tortilla que lleva harina de maíz con zumo de limón concentrado luego lleva también correctores de acidez fiables de magro de cerdo cocido luego lleva más azúcar estabilizante luego lleva el sazonador sal azúcar moreno que no lleva un montón de conservadores para nada es un producto bueno de arroz con verduras y en su lugar te recomiendo este arroz con verduras que mirad arroz 58% pero luego lleva las verduras y punto no llevan más aditivos así que este sí sería una buena opción y en los cereales mira tenemos este muely quinoa chía con chocolate negro que aparenta ser saludable pero está cargadísimo de azúcares y de aceite de girasol así que no sería un producto nada saludable y yo los cambiaría por estos cereal mix 0% azúcar añadido que en este caso sí que tendría buenos ingredientes y poquito porcentaje de azúcar y grasa así que es una buena opción de cereales y mirar para nada te recomiendo esto estas barritas sustitutivas de comida que aparentan ser saludable control de peso avena y chocolate con leche rico en proteínas y es que mirar su primer ingrediente jarabe de glucosa fructosa chocolate con leche 20% mirar la cantidad de aditivos que lleva y es que en este tipo de productos no hay que buscar la comida ni siquiera las proteínas hay que buscar un buen alimento natural de proteína y de esto nada nada y al igual ocurre por ejemplo con este de frutos secos que piensa que es así algo muy natural muy recomendable y mirar semilla de girasol tiene jarabe de glucosa un montón de aditivos grasas vegetales gasificante almidón de trigo nada nada sano y por aquí mirar tenéis cacao soluble 0% azúcar añadido pero si miramos en los ingredientes vemos como tiene tan solo de cacao un 46% y los demás son todo aditivos en su lugar yo os recomiendo este de aquí cacao puro desgrasado en polvo 0% azúcar añadido y mirar como ingrediente cacao desgrasado en polvo y correcto de acidez así que una opción muchísimo mejor más reducida mirar en azúcares 0,7 y esta opción tendría de azúcares mirar 3,9 cada 100 gramos así que esta opción muchísimo mejor y mirar este pescado de aquí delicias de mar y estos palitos de surimi que son como bocas de mar es un pescado de muy mala calidad tiene muy poco porcentaje de pescado mirar surimi agua almidón aroma sal aceites vegetales girasol para nada un producto bueno muy poco porcentaje de pescado y con estas delicias de mar pasa absolutamente lo mismo mirar muy muy mala calidad de pescado y en su lugar un buen atún un buen salmón un buen bacalao y si no por ejemplo meluza y bueno me voy ya de mercadona espero que te hayan servido todos los consejitos que te he dado oye escoger buenos productos en el supermercado que no nos engañen si son light si llevan azúcar si no si son bajo en grasa así que te recomiendo todos estos truquitos espero que te haya servido mi visita pre a mercadona donde te he enseñado todos estos productos buenos y no tan buenos así que espero que le echéis un vistafillo a mis otros vídeos donde también te enseño muchos productos saludables de diferentes supermercados y si te ha gustado no olvides suscribirte a mi canal así que os mando muchos besos y a que cojáis notas adiós e e e e e e e e e .